...ahora la reforestación con la carrera, se me hace una alianza muy interesante que durante 10 años no la hemos tenido porque nosotros nos dedicamos a esa actividad pero ahora unirlo se me hace padrísimo porque no nada más van a cumplir su área deportiva sino también el área de reforestar, ya si ustedes entran constantemente a la página de Hombre Naturaleza se darán cuenta de algunas técnicas es más creo que va a haber una difusión de una guía que tenemos de reforestación para niños y jóvenes